a la paz, al entendimiento, a la razón. Mira, cuando tú hablas así, yo recuerdo las voces terroristas realmente apocalípticas que en Venezuela clamaron por una guerra. Vamos ahora a hablar del lado venezolano, tomando en cuenta tu ejemplo. Fíjate tú, ¿qué fue la llamada salida del año 2014 que produjo más de 40 muertos y más de 800 heridos? Fue el embrión de una guerra civil. ¿Quién la impulsó? Un sector de la extrema derecha venezolana, auspiciada por los Estados Unidos, que pensaron que eso podía causar una sublevación similar a la del 27 de febrero y colapsar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Fueron derrotados, el presidente llamó a un diálogo. Mira, pero vamos a entrar en una guerra y después nos metemos en los temas nacionales. Pero eso tuvo que ver con la guerra. Ok, pero tú dices que estás en contra de aquella guerra, pero vamos a darle esta. Yo estoy contra los radicales, todos los... Voy por ti, radical, no te metas. Ajá, pero fíjate tú luego. Luego reeditan, reeditan ese mismo esquema de la salida en el año 2017, pero lo prepararon de una manera mucho más fatídica. Se aprovecharon de la traición de quien ocupó mi cargo en mala hora, que fue el autor intelectual de ese embrión de guerra civil que se vivió durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2017. ¿Por qué? Porque la orden que dio la ex fiscal general de la república fue no judicializar ni procesar a ningún violento que estuviese fomentando quemas de personas, quemas de carros, de vehículos y disparaces. Oye bien, eso causó mucha impunidad y prolongó. Escucha, está bien, pero ellos rectificaron y corrigieron esa, vamos a decir así, decisión de manera casi que inmediata. Pero bueno, el plan ya estaba en marcha, ve que todo estaba preparado, compraron mercenarios, utilizaron menores de edad, utilizaron armas convencionales y no convencionales, desde edificios disparaban a matar. Yo viví eso, yo fui defensor del pueblo en aquella época, era presidente del Poder Ciudadano y estábamos pendientes de todo lo que pasaba y nuestra institución, afortunadamente, ante la traición del Ministerio Público, de su titular, fue el sostén de la democracia y de la paz en ese momento. ¿Hubo traición o diferencia de criterio? No, traición total y absoluta, porque ella pensó y creyó que ya caía el presidente Nicolás Maduro y podía ella ser algo así como presidenta de una junta de transición, o sea, en su demencia, en su delirio extremense. Ahora, sin importar los casi 150 muertos y más de 2.000 heridos causados por ese plan. Muchos de esas personas... 150 muertos, fíjate. Aproximadamente, de los cuales, oye, 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 más de la mitad, más de la mitad, de manera responsable te puedo decir, fueron producto de los manifestantes violentos que dispararon, que quemaron, presos, todos están. Todos los policías que actuaron indebidamente en esa fecha están totalmente judicializados, procesados, ya hay condenados, y eso te lo puedo demostrar con cifras cuando tú quieras, viendo expediente tras expediente, que por cierto, los han revisado incluso la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, esos expedientes, es para que tengas una idea, ¿no? Pero cuando pensamos que todo había pasado, de ese intento de guerra, fíjate, vino el intento de magnicidio del 4 de agosto del año 2018. A los drones. Totalmente comprobado que fue un intento de magnicidio, incluso CNN. Lo vimos. La BBC de Londres han hecho reportajes sobre eso. El objetivo principal era matar al jefe de Estado, al presidente Nicolás Maduro, y causar una masacre en las 100 personas que estábamos allí con él. Por cierto, Requesen... Imagínate tú. Mira, Requesen no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que recibió una llamada de Borges y él atendió a Borges, porque Requesen no tiene que ver con eso. Pero ya la justicia en ese caso actuó, como en otros casos, ahí se han dado en unas condenas definitivas, en otros ha habido ya acusaciones, imputaciones, en otras ha habido libertades condicionales, en otros casos ha habido sobrecimientos, pero lo importante fue que el Ministerio Público, bajo nuestro mando, actuó de manera inmediata. Pero cuando pensamos que hasta ahí quedaba la cosa, oye, viene el intento de golpe de Estado bananero, platanero, como tú quieras llamar, porque en las cajas donde había metralletas y fusiles y municiones y granadas había cambures. O sea, una cosa que no explicó ninguno de estos golpes. Están disfrazando las armas con cambures. Sí, pero había armas. Ah, pero fíjate. Y iban a matar. En el golpe, Julio Borges. Y iban a matar. Y Leopoldo López, hablan orgulloso del golpe, pero señalan que ahí estaban metidos Padrino, Reverol, Michael Moreno. Yo creo que eso es más grama, habladera de grama, para no decir otra palabra. Este es un horario infantil todavía, aunque el entrevistador no es nada infantil. Sí, soy un niño. Soy un niño. Sí, un niñito. Sí. Sí, niño. Se nota. Entonces, fíjate, nunca han podido probar nada de eso. Lo cierto está que las personas debidamente judicializadas y procesadas por ese caso, sus nombres, sus apellidos, incluso muchos de ellos de manera arrogante, han dicho que sí, que sí tuvieron que ver con eso. Sí, además orgulloso. Una cosa totalmente ridícula. Un feliz. Cuatro pelagatos ahí en el Puente Altamira fracasó de arriba abajo, pero su intención era matar, era ocasionar un baño de sangre en el país. Posteriormente, en plena cuarentena, Kiko, en plena pandemia, con los estragos del COVID-19, en mayo del año 2020, se dan las inclusiones marítimas a las costas de Aragua y de La Guaira, donde incluso utilizaron exmovinas verdes. La operación Gedeón. Oye, mira, eso no era cualquier cosa. Tercerizaron el plan con un grupo criminal. Pagado. Sí. Se llama Servir Corp. Tú lo sabes, ¿no? Donde buscaron matar al presidente, a autoridades civiles, militares, etcétera. Donde estuvo Grudoyo y toda la gente que él mencionó ahí, con desparpajos, incluso él demandó a varios de los que no le pagaron. Dicen porque no le pagaron. Era un contrato de 200 millones de dólares, etcétera. Una cosa bochornosa. ¿A llevarnos a qué, Kiko? A una guerra. Incluso hay un libro de Pompeo, algo realmente atroz, repugnante, donde él dice, con desparpajo total, de que Trump y él estaban de acuerdo con una invasión militar, con una intervención militar. Pero a cuente qué. Entonces, ¿de qué van a hablar ellos de paz? ¿De qué van a hablar de paz? Después, el embajador Storin dijo que no estaba planteado jamás eso. Sí, claro, cómo no. Y Pompeo lo dijo, lo dijo James Bolton y lo dijo el propio Trump. ¡Gracias! ¡Gracias!